Pesadilla en el paraíso continúa dando a conocer la lista de famosos que se unirán a su granja para convivir en un ambiente carente de comodidades y al cuidado de varios animales. Poco a poco vamos conociendo las identidades que conformarán el reality show presentado por Lara Álvarez, y Carlos Sobera y la sexta granjera es alguien que llevaba años apartada de la televisión. Alison Neumann se convierte en la sexta concursante oficial de Pesadilla en el paraíso, tal y como ha desvelado Socialité. Las pistas ofrecidas daban a entender que era una persona relacionada con el mundo de la música, y recordemos que la estadounidense ya deleitó durante su participación en Gran Hermano Big con sus cualidades vocales, desarrolladas durante su carrera como cantante y actriz de musicales. De este modo, la que fuera presentadora de Hable con ella se une a los ya confirmados concursantes del reality show producido por Fremantle. Echman compartirá aventuras y convivencia en la granja con Pippi Estrada, Omar Sánchez, Gloria Camila, Mónica Hoyos, Víctor Janeiro y Xavier Font. Repetirá el éxito que le llevó a la victoria en GH5 signo de interrogación el regreso de Alison Neumann a televisión. Los inicios televisivos de Alison Neumann fueron por casualidad en un príncipe para Corina. Tras esto, comenzó a tener mayor presencia en Mediaset, donde fue presentadora de Hable con ellas y reportera de Todo va bien. Tras otros trabajos, le llegó su primer reality show con la quinta edición de GHBip, la cual ganó. Después de esto, participó en Melodices o Melocantas, y estuvo como invitada en GH Revolución junto a Carlos Lozano para tratar de levantar las audiencias. Sin embargo, desde que en 2018 acudiera un día a GH6, se ha mantenido alejada de la pequeña pantalla.